Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? ¿Cómo estás, Virgo? Me da muchísimo gusto saludarte para compartirte tus horóscopos angelicales, tus mensajes angelicales para la semana. Del 2 al 10 de diciembre y vamos a ver estas semanas que es lo que te dicen los ángeles que ya estamos a escasas semanitas de terminar el 2017 y vamos a ver, tus ángeles te dicen que es muy importante para ti trabajar el amor incondicional, el amor incondicional, la tolerancia y manifestar una mayor paciencia en los procesos de tu vida. Mi querido Virgo, yo te aconsejo que en este momento primero experimentes el amor incondicional hacia ti. Tienes una tendencia a juzgarte, a criticarte. Muchas personas te tachan de criticón, es que eres muy criticón, es que eres muy fijado, es que nada más te fijas en el desorden o en el orden. Quiero que en este momento apliques esta revisión o esta auto-revisión evidentemente hacia ti mismo y te das cuenta hasta qué punto te criticas a ti, hasta qué punto te juzgas a ti, hasta qué punto no te perdonas una equivocación. Porque siento que la primera persona que requiere y necesita tratarse con amor incondicional y con paciencia eres tú. Así que es súper importante que en este momento mi querido Virgo entregues tus procesos a Dios, entregues tus procesos al Arcángel Chamuel y le digas a los Divinos Ángeles qué es lo que necesito trabajar en mí para poder trabajar en excelencia como a mí me gusta porque te exiges demasiado. Por el otro lado, las ideas y la inspiración que van a llenar tu vida, lo que va a llenar tu camino, lo que sí quieres seguir viviendo en 2018, lo que ya no te sirve, lo que te resta y sobre todo seguir alimentando y nutriendo ese pensamiento tan objetivo, tan intelectual que tienes que la verdad es que eres una de las mentes más objetivas del zodíaco Virgo. En este momento esa objetividad la debes aplicar en ti. Ten paciencia y tolerancia porque hay cosas que todavía vas a venir arrastrando de 2017, quizá algunos problemas financieros, quizá algunos problemas de relaciones, algunas situaciones que no acaban de cuajar en cuestiones laborales. Sin embargo, en el 2018 vas a tener una mayor claridad, un mayor manejo de tus emociones y un mayor autoconocimiento y sobre todo una mayor cantidad de amor incondicional para ti. Este es el consejo que te dan Los Ángeles para esta semana. Te dejo un beso enorme. Súmate a mis cursos online que están increíbles. Más adelante información. Somos guerreros, somos magos, somos maestros, mi amor infinito para ti. Hasta la próxima Virgo. Gracias por ver el video.